Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no ve No le va a tener amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie Y no, hoy se ve bien pa' la calle El DJ que le ponga el dembow Con Karima ya quiere perrear Que ella ahí está de Bobbondi hasta Bobbondi Te quita que ella quiere rumbear Escuchando a esta botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí DJ Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el ritmo De Daddy Jacky Luna se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Y se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Hoy es noche de sexo y ella cambió Y está sintiendo el calentón de mi mahón con su mahón Bailando mayor que yo telefonemos de un avión Y el DJ que no se crece lo repito una canción Ella quiere que yo la roce Con botello pa' que te lo goce bebé Tú pasaste la página y si dame tu bella con tu mansilla en la máquina Con Kermak ya quiere perrear Que ella ahí está de botón y hasta va a ver don Omar Aquí está que ella quiere rumbear Escuchando a esta botella pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí DJ Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Jacky y Lunez Se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Y se reveló Cambia el amor por sexo Ya tomó la decisión Ella no está pa' cuento ni na' de eso Ella ya no piensa en él Él la convirtió en alguien que ya no es No le basta el amor y ser fiel Hoy se va a modo Romeo, ella quiere beber Y no, ya no confía en nadie y no Hoy se bebe y pa' la calle igual Al DJ que le ponga el dembow Con Kermak ya quiere perrear Que ella ahí está de botón y hasta va a ver don Omar Está de quitá' que ella quiere rumbear Escuchando te bote' pa' que la trataba mal ¿Y qué fue? Hoy se va a bailar escuchando aquí DJ Balvin y Nicky Young ¿Y qué fue? Ahora está soltera escuchando el remix de Daddy Jacky y Lunez Uua uua Chris Jedi Gaby music luce como candy Dímelo Nino Gracias por ver el video.